¡Gol! ¡Gol! Lo celebra el Barça, lo celebra Luis Suárez. Bajo malos Keylor. Ahí va Luis Suárez. ¡Disparo! A Lopanenka, Luis Suárez. ¡Gol! 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 Uruguayo, gol de Luis Suárez. Llega el tercero del Barça. Un autopase que ni él mismo pensaba que iba a salir. Pelota adentro para Gameiro. ¡Gameiro para Rodrigo! ¡Gol! 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 ¡Gol!